La iniciativa que hemos presentado a los Premios Corresponsables y por la que estamos muy contentas de que haya sido premiada es por nuestra nueva estrategia de sostenibilidad. Nuestros productos y tecnologías están en millones de hogares y están dentro de la sociedad y por lo tanto tenemos una responsabilidad muy importante de que estos productos tengan el impacto positivo posible para el planeta, pero para el bien de las generaciones. Por lo tanto, esta nueva estrategia lo que propone es que hagamos más con menos. Pues estamos muy contentos de recibir ese premio. La verdad es que nos anima a seguir adelante en todos los pasos que estamos haciendo desde hace muchos años en sostenibilidad y la verdad es que queremos dedicar este premio a los 52.000 empleados que tenemos de Henkel en todo el mundo que ellos hacen posible que la sostenibilidad esté en el día a día de nuestra empresa. ¡Gracias!